Bien, nos encontramos en el domicilio de la familia Paulón, una familia muy especial porque bueno, tenemos mucha relación con los muchachos por el fútbol, en este caso con la dueña en casa, en este caso porque nos atiende muy bien, su hija es concejala, muy buena persona, así que tenemos mucha relación con esta familia. Y bueno, hay esos intercambios culturales con los estudiantes de otros países, acá han venido muchos, pero en este caso vamos a estar con alguien muy especial, ella se llama Sara Líber, ¿hace cuánto tiempo que estás en Calchaquí y cómo estás? Hola, yo soy Sara y estoy acá de intercambio desde febrero. ¿Febrero? Sí. ¿Y la cuenta regresiva dice que falta poco para irte? Sí, ya era el 18, vamos a Buenos Aires, así que mi intercambio ya está terminando. ¿Cómo te sentiste en este tiempo? Yo sé que Calchaquí es algo especial en eso. Sí. ¿Pero cómo te sentiste vos? ¿Cómo lo viviste? ¿Viniste con alguna preocupación, algo, y al encontrarte con la familia que te recibió, te pasaste bien? Claro, cuando un intercambio siempre no es fácil, pero yo llegué acá y desde el primer periodo nunca me sentí sola. Yo estoy muy feliz de la mi experiencia y muy feliz del país que me... ¿Que te tocó? Sí, Calchaquí. Y lo que siempre cuando me preguntan lo que más me gustó a Argentina, yo siempre hablo de la gente y me refiero a la gente de Calchaquí que desde el primer momento siempre me ayudó, siempre me integró y siempre me hizo sentir parte de esta comunidad. Así que estoy muy, muy feliz de la experiencia de intercambio. Vos sabés que la gente de la campilla, yo tengo un respeto especial, no sé si ese día estuvimos juntos en la caminata de San Antonio y bueno, yo tengo mucha amistad porque íbamos a jugar al fútbol en esa cancha de la iglesia. Y me saqué una foto con los dos muchachos que viven ahí actualmente, me saqué una foto con ellos porque alcanzaban la pelota. Y entonces, después vos, como estuvimos en la misma mesa y viste como la rivalidad que había entre ellos, sana, porque esa gente sabe, sana en todo el mundo de lo mismo. Todos dependemos de Dios. Bueno, ellos están muy cerca de Dios. ¿Por qué? Porque se levantan a las cuatro de la mañana a trabajar y Dios lo está viendo todo, si es verdad. Y ellos son. Y mirá las cosas que le va pasando con los impuestos, por decir, pero para mí son gente de respeto, los gringos, entre comillas, porque chicos de Calciquia han ido a jugar a la campilla y la atención, como vos te sentirás, es la misma. Ellos son muy buenos. Vienen, te abracan y te miran a la cara como tiene que ser. Por eso me imagino, vos, con esta gente, la familia Paulón, te debes sentir muy bien. Sí. ¿Puede ser así como yo digo? Sí, 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 sí. Aparte, la juventud debes tener muchos amigos y amigas. Sí, fue re lindo porque con mi amigo desde el principio empezamos a juntarnos, que sea en la escuela, a la tarde, a la noche, así que lo que más me gustó es que siendo un pueblo chiquito, la misma gente que cruzaba en la escuela, la cruzaba a la tarde, en el gimnasio, y eso me ayudó mucho a tener relaciones que ya sé que van a... Perdurar. Perdurar en el tiempo. Te cuento algo, Jesús, y yo te cuento algo. Venía la fiesta del pueblo y yo voy a pedirle, en este caso, a la señorita o señorita o señora, que es integrante de la municipalidad de Calchequi, que es grismado de apellido, ella es la encargada de las danzas, y le digo yo, bueno, fui a hablar con un grupo de rock para meterlo ahí, y terminamos hablando de Sara, dice, vos no vas a creer, Richi, que chicos y chicas que yo lo invitaba a venir a las danzas folclóricas, este, no venían. Entró Sara, y hasta los chicos se peleaban para venir, puede ser Sara eso, volví, ¿no? Muchas amistades y... Sí, y se hace todo juntos, empezamos a hacer folclore juntos y fue re lindo como experiencia también, y para mí, para conocer una parte de la cultura también. La cultura, claro. Y sí, la experiencia de folclore también fue re linda porque cada vez que iba al cine donde hacemos, siempre me parecía de conocer cada vez más esta cultura y me encantó como experiencia. Claro, y muchos chicos, claro, yo quiero ver Jesús otra vez, le pregunta acá para el rojo, si esos chicos van a seguir con la danza cuando vos te vayas, es porque debe haber alguna amistad muy profunda también, ¿puede ser? Eso lo puedo decirlo yo. Bueno, vamos a ver. ¿Se puede acercar este, si quiere compartir con nosotros porque es la anfitriona, una muy buena persona porque siempre charlamos, la invitamos a que se sume aquí, Jesús puede ser? Sí. Estamos hablando de la trayectoria de ella y, como le decía yo en la capilla, pasamos un día espectacular, tanto con Guido Monzón, que estuvo al lado mío, que fíjate lo que me dice, yo le digo ñato, creyosamente, Richie, ayer me dijo, gracias a vos y a Guido Monzón que estuvieron toda la tarde con nosotros, se va a pedir permiso creo que a Canciani para utilizar la cancha, se va a volver a la iglesia, se va, se va y se va, la cancha es bocha. Sara, eso es espectacular porque ella tiene mucho que ver, puede ser, puede ser también. Pues yo le decía a los chicos de la danza, había chicos que no iban a danza, lo invitaba y el lagrismado. Claro. Me dice, apareció Sara y se peleaban los chicos para venir. Para venir, y lo vimos en el acto del 9 de julio, participando. Sí, sí, sí. Qué bueno, nos te gustó eso de la gente de Cachaquil, lo gustaban todos los estudiantes. Sí, tratamos de que ella se lleve todo lo que nos pueda de la cultura nuestra, argentina, pudimos recorrer algunos lugares, también a nosotros nos permitió enriquecernos con su cultura, compartir, si bien los italianos tenemos y los, con nuestra familia y con los argentinos tienen mucho en común, pero bueno, tenemos cosas que nos identifican particularmente. Y ella en especial, porque yo le decía, siempre lista, en la iglesia le decía yo, ahí estamos afuera, que no entiendo, ella es animadora de Boy Scout, puede ser, contame un poquito de eso. Sí, yo soy scout desde cuando tengo 9 años, así que, y ahora este año sí, también empecé a ser animadora y como digo siempre, ser scout no es una actividad, no es un hobby, es una manera de ser, es algo que siempre te llevas y seguro en este intercambio también me ayudó mucho ser scout y justo cuando me preguntó no había pensado, pero sí, siempre lista es lo que me ayudó en este intercambio, generalmente, siempre lista a lo que me hace, a... Acá hay un grupo, ¿se acuerdan ustedes? Yo creo que fue conmigo, Guado Cardonati del Tiro, fui a hacerle una nota a los de Cauda, hacían el Tiro, ¿viste? Y por eso yo tengo ese revento. Bueno, vamos a pasar a otra historia que a mí me apasiona, el cine, la historia de Verona, después te voy a preguntar algunos secretos. Franco Severini, un gran director italiano, hizo Jesús de Nazaret, eso fue después, con Robert Powell, un actor inglés, después viene Romeo y Julieta, que fue, no sé cuántas veces Manolito tuvo que repetir la película, la daban viernes, hoy domingo acá, la tuvo que dar en matiné y después viernes, el domingo, no, Romeo y Julieta, en Verona. Bueno, los Montesco y los Capuleto, el mismo director, Franco Severini. La particularidad es que Olivia Ursay es argentina. El papá era tenor en todo el mundo y tenor especialmente en Italia. La chica le gustaba el teatro. Bueno, hermosa ella, Olivia Ursay se llama. Bueno, Leonard Whitting, otro actor inglés, estuvo protagonizando esa película. Te digo, impresionante el récord de boleterías y Oscar que ganaron con esa película en Buenos Aires, en todos lados. Y Manolito la pasó 600 veces, creo que la pasó. Contame algo de Verona. Verona. ¿Van muchos turistas? Sí, en una ciudad muy conocida por todo el mundo. Siempre cuando viajé con mi familia y me preguntaban, ¿de dónde son Verona? Ah, Romeo y Julieta. Siempre es así. Y nunca había mucho pensado en lo que es mi ciudad y me rendí cuenta en este intercambio que me alejé por la primera vez por mucho tiempo en mi ciudad. Y empecé a darme cuenta que lo que antes yo ni notaba, por ejemplo, yo pasaba delante de la arena así como siempre. Porque desde que soy chiquita que veo este monumento enorme y nunca pensé a la belleza que es mi ciudad. La ciudad es la ciudad medieval, así que tiene mucha, mucha historia. Porque la particularidad es que eran Montesco y Capuleto. Eran dos familias enfrentadas. ¿Me entendés? Se conoce y el amor, ¿cómo que se llama? El amor es más fuerte. La ciudad de Navarro, claro. Y después la película sabe lo que fue. Y bueno, hay circunstancias, creo que él finge morir o ella finge morir así. Después uno se tiene que matar y el otro lo sigue. Y ahí fue el final de la película, ¿no? Pero nadie se olvida de esa película. ¿Cómo está Verona en el sentido donde vivían ellos? ¿Vos conocés algo de ellos? ¿Lo monté con los Capuletos? ¿O dónde van los turistas? ¿Dónde van los turistas? El lugar más conocido es la casa de Julieta. La Capuleto. ¿Qué linda? Donde hay el balcón, donde la historia dije que ella salía y no venía. Y hay la estadua de Julieta, donde todos los turistas sacan una foto. Y hay un dicho que si te sacas una foto con la mano en el pecho del lado izquierdo, por suerte, no sé. Así que la estadua es toda negra porque es vieja. Pero solo en la parte del pecho derecho es limpia porque todos los turistas sacan la foto. ¿Qué quedó ahora, no? Sí. Fabulosa la historia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Volvemos a Sara en la ciudad de Calchaquí. También la llevó hasta la fiesta del locro. Por eso le decía yo, le contaba lo que fue la capilla, en mi comilla, ¿no? Ustedes se fueron antes, ¿no? Fuimos a Margarita a la fiesta del locro. En todos lados la reciben, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y la verdad que su paso por Calchaquí va a dejar huellas, digo yo, porque en la escuela, en el colegio, anoche justamente estuvimos con sus compañeros haciendo la despedida. Bueno, como vos nombrabas, en el folclore tratamos de que conozca los lugares que caracterizan a Calchaquí y también a la zona. Ella también se lleva un poco de esta cultura, un poco, a veces la realidad de la Argentina es un poco triste lo que se ve, lo que se vende hacia afuera, pero hay cosas muy lindas. Tenemos nuestra historia, tenemos nuestros valores y tenemos nuestra cultura también para mostrar y yo creo que ella se lleva eso también. Claro. Y yo le decía, con Jesús compartíamos Calchaquí en ese sentido, ¿viste? Cuando necesitás algo, ente para la salud, creo que era Jesús, todo unido. Solidario. Solidario Calchaquí en ese sentido, Sara, solidario. Ahí se olvidan de los problemas cotidianos y las diferencias. No, no, no. El rico con el pobre, que ellos todos colaboran, ¿viste? Y en ese sentido a ellas justo lo reciben. Yo le digo, los gringos son gente de respeto, gringos entre comillas, porque fíjate que yo en el fútbol le digo Central Colony, no le digo Central Colony. Y bueno, y nos conocemos todos. El domingo en el partido de Calchaquí estamos con Paulón, el hermano, el papá de Marina, Paulón, en la tribuna, y Manu ahí cerquita. Bueno, ir a hablar de la capilla cuando ellos jugaban, Paulón, todo gente de respeto, porque yo les decía, estuvo mal, escuchó, se levantan a las 4 de la matina para trabajar, están cerca de Dios. ¿Viste qué te dicen? Si se levanta temprano o algo así es un lema. Que el que madruga Dios lo ayudó. Ahí está, ahí está. Ellos a las 4 de la matina y tienen más impuesto ahora, pobre, pobre. Nosotros somos los que laburan, viejo. Si a ellos les va bien, les va bien a toda la ciudad. Si el campo es un motor económico del país y más de nuestra zona. Del país, del país. Y más de nuestra zona. Claro. Yo me alegro mucho que, lo que va a extrañar ellos también, Sí. Decid lo que puedo decir, lo que quieras. Para eso está la norma. Sí, que siempre me preguntas, desde que estoy acá, siempre me preguntas si extraño a mi familia en Italia, si extraño a mis amigos. Sí, claro. Pero ya sé que va a ser peor cuando vuelvo allá y voy a extrañar acá. Ya sé que va a ser 10 veces más lo que extrañé. Porque la verdad es que sí, que durante un intercambio de relaciones con los amigos, con la familia, van a ser diferentes. Porque toda la gente que quiere conocerte, quiere conocer tu cultura, quiere compartir momentos, y te ayuda en cualquier modo. Y la persona que conocí, que me ayudaron a vivir esta experiencia en la mejor manera, ya sé que lo voy a extrañar. Claro. Bueno, pero nos vendrá a visitar, Rich. No se tiene que mirar a... Así que... Karina Macarina, secretaria de Consejo, me contaba, de un chico, Christopher. Christopher, no sé dónde era. Noruego. Noruego. Ahí está, en Noruego. Noruego. Oslo, Noruego, el capitán. Se casó y se hizo muy amigo del Adrián, el hijo de Gustavo, del chico de Cartel, tres, cuatro chicas. Vino con la novia ante casarse a... Bueno. Nos compartía eso, Karina, porque estuvimos visitando el Consejo. Y ella también nos acercó todo el historial, diríamos no. De la ciudad de Cachaquí. De la ciudad de Cachaquí, el escudo. Así que bueno, también se lleva, de nuestros orígenes, San Luis González, nuestro patrón. Claro, exacto, exacto. Exacto. Y bueno, yo le digo, vamos a ver si esos chicos que se inclinaron a bailar danza ahora, lo van a seguir haciendo cuando Salas se vayan. No, pero lo van a visitar. Algo nos quedó pendiente, Richie. Sí, a ver, diga usted que usted no sabe más. Es el tema del tango, que es otra característica de otro punto que tenemos los argentinos y que nos conocen en el mundo por el tango. El tango. Porque fuimos también conversando con gente de diferentes barrios. También no tuvo oportunidad ella de ir a la cancha, pero sí vimos los diferentes deportes donde se practican, los gimnasios, la biblioteca, bueno, la municipalidad, el consejo, la parroquia, la maternidad, las escuelas. En la escuela ella estuvo compartiendo con los alumnos de quinto año de la ESO. También. Los 33 de su experiencia. El campo. Así que bueno, tenemos mucho. La cancha de calcha aquí, que vos nombramos también, que pudo compartir el centenario. Qué lindo, qué lindo. Y tenemos un equipo en Calo Garela, vamos a ver, no jugás al fútbol. No, yo no. Y que danza y qué otra cosa. Allá es un deporte. Y en Italia trivismo. No, no nos podría andar acá con nosotros. Iván bailó ahí para todo el 9 de julio, ¿verdad? No es el 9 de julio, así que bueno, algo vas a tener que hacer cuando venga. Bueno, vamos a buscar a que venga. Bueno, me gustaría que hagamos la despedida. Si vos te querés despedir de todos tus amigos, de la gente de Calchaquí, podés decir lo que quieras, Sara, que nosotros te escuchamos. Bueno, lo que puedo decir es un gracias a todo el pueblo, a toda la gente que me ayudó a vivir esta experiencia de intercambio. Y lo que puedo decir, gracias para todo, gracias para rendir esta experiencia inolvidable y hacerme vivir lo mejor de seis meses de mi vida. Me gustaría que vos hagas, como anfitriona de esta señorita, que hagas la despedida al final. Bueno, también para nosotros como familia fue una experiencia extraordinaria, única, nueva. Así que, más que agradecida, y le decimos a Sara, a presto. Hasta pronto, Sara. Te estaremos aquí esperando. Gracias.